Y le recordamos esa última hora que les adelantábamos en deportes. El Barcelona ha confirmado hace unos minutos que Luis Enrique será su próximo entrenador. El asturiano ocupará el banquillo blaugrana durante dos temporadas. La presentación oficial del nuevo entrenador tendrá lugar el próximo miércoles. Luis Enrique se había despedido hace tres días del Celta, el equipo que ha entrenado esta temporada.